Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angelo Carrasco, músico y cantor chilenero, y en este capítulo vamos a hablar acerca de la percusión chilenera y sus instrumentos. La métrica de la cueca está escrita en seis octavos, lo que significa que es un ritmo ternario y que caben seis figuras por compás. En este caso está representado por dos tresillos de corchea. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ejemplo. El ejemplo que acabamos de dar también nos sirve para reconocer los tiempos fuertes o graves que también son donde va el aplauso. Ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sabemos que este ritmo lo podemos representar como 1, 2, 3, 1, 2, 3. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que nos queda ahora es empezar a utilizar las variantes. Por ejemplo. Este mismo pulso lo vamos ahora a traspasar a los distintos instrumentos de la cueca chilena. Algunos de los instrumentos utilizados en la cueca chilena son el pandero, el tañador, los platos, y las cucharas. No te despiertas a las pulgar y deslellas nuestras estrellas. ¡Gracias!